El exfutbolista inglés David Beckham y el capitán de la selección inglesa de fútbol Wayne Rooney se solidarizaron con las familias de las 75 víctimas mortales de la delegación del equipo brasileño chapecoense, cuyo avión en el que viajaban se accidentó en Colombia. El capitán del Manchester United, Wayne Rooney, publicó en su cuenta de Twitter, Mis pensamientos se encuentran con chapecoense, real. Por su parte, Beckham afirmó en su cuenta de Instagram, Mi corazón y amor se encuentran esta mañana con todas las familias de amigos de aquellos que perdieron a sus seres queridos. El avión RJ85 transportaba a 81 personas, entre ellas los futbolistas del club deportivo chapecoense, que disputaría la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional este miércoles. Notimex.